Con motivo de la celebración del Día Nacional del Libro, el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas y la Fundación Más Lectura Un Mundo Mejor organizaron una serie de actividades culturales y educativas, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, entre las y los jóvenes estudiantes y la comunidad en general. La directora general del COBAES, Mirna del Rocío Garza Ramírez, aseguró que el municipio de Pinos, con su riqueza cultural e histórica, es el escenario perfecto para dar inicio a este encuentro, que busca inspirar a las nuevas generaciones a descubrir el poder transformador de los libros, pues se sabe que la lectura no sólo abre mentes, sino que también enciende corazones y crea vínculos más fuertes con la comunidad. La presidenta de la Fundación Más Lectura Un Mundo Mejor, Selene Salas, agradeció al COBAES por abrir espacios donde la juventud puede entrar al mundo de las letras, abra un libro y crezca de manera cultural e intelectual. En la jornada literaria, el cronista del municipio, David Castañeda Román, dio a conocer la línea histórica y cultural de Pinos. Posteriormente, el grupo de danza Cuico Yan, del COBAES, realizó diversos bailables armonizados con la lectura de la historia del pueblo mágico. De igual manera, la estudiante del COBAES, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2024 en la categoría trayectoria académica, Lisette Molina Rodríguez, leyó el escrito denominado Más Lectura para un Pinos Mejor, donde comentó la importancia de estar cerca de la literatura, ya que los libros son universos que nos cambian la vida. Finalmente, el grupo regional Los Chávez interpretó melodías relacionadas con las tradiciones, costumbres e historia del pueblo mágico de Pinos. COBAES transformó la plaza principal de Pinos en un espacio de encuentro y reflexión, donde estudiantes y docentes pudieron disfrutar de la literatura y música regional. A través de este tipo de iniciativas, tanto el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas como la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, reafirman su compromiso con el fomento de la lectura y la cultura en los jóvenes, conscientes de que el acceso a los libros y el conocimiento es fundamental para la formación de individuos críticos y participativos, factores clave para garantizar la paz, el progreso y bienestar. Gracias por ver el video.